Este, quiero que me digan cuál es su opinión, o que me digan todas las palabras que les vengan a la mente cuando escuchen la palabra RAP. Rimas, Rimas, alguien más. Bueno, este, en la sociedad de hoy tenemos muchas ideas sobre lo que es. Este, tenemos la idea de que son gente patillera, que son gente que usa cadenas, que usa carros muy luposos o muy arreglados. Este, y pues bueno, esa es la idea o el estereotipo que mucha gente tiene. Y mi forma de expresión me gusta porque es una manera en que yo puedo escribir lo que siento en un papel. Y realmente, es muy cierto que muchas veces el RAP no es una composición musical, tanto en instrumentos, en todo eso, pero realmente es como una expresión poética, más que nada, en la que el autor, pues le da un enfoque a ciertos temas. Entonces, este, es lo que yo quiero mostrar, que hay tanto un lado negativo, como un lado muy positivo del RAP, y este es lo que voy a presentar en esta canción, que se llama Contra el pavimento, y es un tema relacionado con el bullying, un tema que vemos muy frecuente en las escuelas, que principalmente es un bullying psicológico, no tanto un bullying físico, aunque también hay muchos casos. Llega un momento en el que incluso una persona tiene pensamientos negativos hacia los demás, y puede hacer cosas que incluso están fuera de todo límite que tenemos nosotros los seres humanos. Bueno, necesito que usen la imaginación en esta canción, porque la historia trata de un chico que sufre de bullying, pero va escribiendo en su diario, va escribiendo lo que le va pasando. Entonces, este, ustedes van dándose una idea de lo que esa persona va sintiendo, y los pensamientos que va teniendo a sus compañeros. Al final, tiene la idea de vengarse, pero luego una persona llega y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, que en esta vida cada uno recibirá lo que merece. Y eso es lo que trata la canción. Y eso es lo que se llama Cuentro del Pavimento. Mi sotónimo es Enigma, soy Enigma Lequías, para todos ustedes. Martes 15 de marzo, camino solo y despacio, por esta acera tranquila, que brinda seguridad a cada paso. No necesito a nadie en soledad, estoy tranquilo, y saben bien que con ellos yo no me identifico. ¿Qué puedo decir si no lo entenderían? No sé, tal vez guardar mis comentarios hasta el mediodía, donde nadie me pueda escuchar, donde pueda expresar mis opiniones sin que puedan ser consideradas tonterías. Despierto muerto con el alma cansada, y con ganas de olvidarlo todo y de borrar cada mala jugada. Qué fácil es juzgarme sin conocerme, qué fácil es criticarme solo por ser diferente. Vuelvo a ver en la cara los mismos rostros, los mismos dedos señalando a mi persona, y me quedo en silencio, burlas malos, tratos críticas, la forma en que me expreso solo es un pretexto más, y otra vez más me encuentro contra el pavimento. Tengo un mundo completo por recorrer, tengo mis sueños que se hacen pequeños, tal vez marcas en mi piel, son mil heridas más allá de este ser, son cicatrices que dejaron rastro y nada más se puede hacer. Tuve ilusiones que olvidé con cada puñetazo, fue más que físico el daño que me han causado, tal vez fui yo la causa o tal vez fue un error, considerar la violencia como forma de educación. Tengo un mundo completo por recorrer, tengo mis sueños que se hacen pequeños, salvo marcas en mi piel, son mil heridas más allá de este ser, son cicatrices que dejaron rastro y nada más se puede hacer. Tuve ilusiones que olvidé con cada puñetazo, fue más que físico el daño que me han causado, tal vez fui yo la causa o tal vez un error, considerar la violencia como forma de educación. Son casos verídicos, que se viven día con día en las aulas, son historias reales, de gente sufriendo por ser diferente. Martes 15 de marzo, camino solo y cansado de soportar sus miradas burlonas cada vez que paso, pienso que sería tan fácil acabar con todo esto, no sería la primera vez de una venganza sin freno, mi cuerpo solo unete a más, mi mente al borde de la locura, te miento a lo que soy capaz, sabiendo que no tengo cura, de pronto una mano se posa en mi hombro, mientras mi ser en el fondo se convierte en escombros, si para mi asombro puedo escuchar una voz que me dice, no te conozco, te he observado de hace tiempo, ya he notado que estás solo, yo he pasado por lo mismo que tú, no temas al presente, en esta vida cada uno recibirá lo que merece. De una manera que podamos comprender que todos somos diferentes, cada uno tiene una manera de pensar, y bueno, yo veo en el rap una forma de expresión, que puedo, bueno, yo soy una persona que tal vez a veces soy muy callado, muy serio, pero cuando escribo, cuando estoy allá arriba cantando, me siento diferente, me siento...